hola buenos días a todos y a todas espero que se encuentren muy bien bueno el día de hoy les estoy grabando porque vamos a salir vamos a ir a la playa a un festival de papalotes nunca habíamos ido a ese festival así que va a ser primera vez y primera experiencia así que vamos para ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿¡Suscríbete! En el mar la vida es más sabrosa, en el mar todo es felicidad, con botas y sin bikini sin chiquini porque está haciendo frío. De otro ángulo, lo voy a acercar más al de los chiburones. ¿Sí? Ajá. Ya está. Mira, mira. Mira, mira. Dices que hace el pate. Todo derecho. Están esas bolas blancas y sigue derecho. Están las bolas blancas y sigue derecho. Mira. Son ballenas. No sé. Pero no veo nada. Está bien ahí. Está bien ahí. Está bien ahí. Y avientan agua y está. Mira. Son las bolas. Las bolas porque son guachos. Ya no aparecen. ¿No está el pájaro ese? Más para allá. Mira, mira, mira. Mira, no te vas a mojar. No te vas a meter a la vez, eh. No, Liam. Se van a mojar tus pies y no traes zapatos. Acá tienen más... Más hikes. Más hikes. Córrele, 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 córrele. Córrele, córrele, córrele. Pero ojalá está hasta allá. Acá, no. Cárrele, córrele, córrele, córrele. ¿Cómo se hace la vía? Se lo está en los parques. No sé. No sé. No sé. Allá párate con las chiquillas y volteen para acá. Ahí viene. Ojalá sigue parado allá ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quién? ¿Se metió? Oh wow, de veras, ¿verdad? Un cocodrilo, miren que hicieron aquí Rogelio si quiere, se ve chido eh Ya nos vamos de regreso ¿No te gustó venir o qué? Están pegados esos, ¿no? ¿No le gustó venir a la Lía, mira? Estamos aquí en la luz, a punto de cruzar la calle, porque vamos a ir a una tienda antique que está para allá ¿Quién? Qué bonita la... ¿Vamos a entrar? Sí, está ya está en la tienda, pero está pegando el chocolate Ok, venimos aquí a esta tienda para comprar algo de tomar Ok, Mia va a agarrar ese juguito de Elsa, estrella ese café ¿Cuál? Sí, mira, que es muy chico ¿Cuál? Sí, mira, que es muy chico ¿Cuál? Sí, mira Vamos a ir a una tienda donde pasamos a tomar algo para refrescarnos la garganta Me van a dejar Ya se me pelaron Esta es la tienda donde vamos a llegar Bueno, vamos a ver un ratito y lo vemos en un ratito Miren esta taza Ajá La tacita Rest in witch face Mia ya encontró unas Barbies, Barbies viejitas de las de antes ¿Verdad, Mia? Y zapatos A ver, vamos a ver para acá Acá hay puros juguetes Viejitos ¿Está de miedo? Miren Las tazas estas Y este Ese sí es de los primeros Tan chido Tan chido Tan chido Tan chido Tan bonito La bicicleta La bicicleta Bien antigüita Mira Me gusta esta Está bonita Puros ositos Aquí está un kite o no es, o no, no es aquí hay bolsas esta es una bolsa de coach viejita, 12 dólares o no, no es coach, es Sofía mía, deja ahí mi amor, no agarres qué chida esa qué es que porque da vuelta y se vayan a golpear esa silla 249 mira este, todo es de pura madera la base de la cama 599 esos monitos me acuerdo que existían cuando yo estaba chiquita nunca tuve uno de esos dice estrella que le compré este 30 dólares cuesta miren, acá tienen un triciclo un triciclo un diablito en el pero esos no los venden tienen esa por 30 o menos 15 esas son bonitas, estas bases pero miren, 2.99 ¿qué? dime tu historia oh, la jeva nos compraba esto costaba morros cada año para la vida ¿y cuánto cuesta este? ¿cuánto costaba antes? antes 8 dólares 8,99 ¿y ahorita cuánto cuesta? ahorita vale, no tiene precio pero ahorita vale 40 40 mamá, mira la barra ¿qué es? shhh spark plugs a ver keep going lojale just keep going el avioncito santa claus déjalo, no lo agarres 75 las coca colas puras tacitas los ositos platos starbucks mira, puros vasos de starbucks muévete miren estamos viendo aquí en otra antique store eso está chido alay quiere comprar estos está este este y mi favorito fue este de aquí de los elefantes está bien bonito y este de los dragones y este de los gallitos y este es otro no, tienen aquí un montón miren este el salón de tienen un montón de casitas miren tienen muñequitas es la antique store de casitas la casa por fuera lo que les mostré vamos a ir a otro otro antique ya no te sabes la canción de Betty Boops venimos aquí a otra antique store vamos a ver tienen por las guitaras aquí mira mira aquí está tu hermanito tu hermanito la casa de lego aquí está aquí están las pantuflas de las Betty Boop aquí está la copita cuestan 14 dile a tu papá que te las compre para que se le quite hola ooooh es scary over here huele raro la máquina de los chifles 300 no le muevas allá hay un montón de Santa Claus Santa Claus vámonos aquí hay un montón de ese está bonito I love this one está bonito ese 295 ¿qué? ¿de qué se ríe el día? ya terminamos de ver todas las tiendas de antigüedades ya nos vamos mira ¿por qué tiene esto aquí? no ponte la Kaira ponte la acá ahí está lloviendo ya pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip al carro y ya vinieron. Estamos esperando el boba. Tomaron un cafecito. Estamos esperando la bebida. Estamos mirando aquí para afuera hacia la ventana. Oh, ¿quieres un boba? Siéntate pues. ¿Dónde quieren ir? ¿Quieren ir a la siempre? Vamos a comprar ice cream. ¿Quieres un boba? ¿De cuál? De la misma. Ya agarró su nieve, mi bebé. No fuimos ahí. Tienen por los calaverillas. ¡Hay fiesta! ¡Hay fiesta! Venimos aquí a Goodwill. La tienda favorita de Gabi. A ver qué vemos aquí. Ya salimos. Todavía sigue lloviendo. Nos dejaron a la y se fue con las niñas al carro porque pues ya se ha bien aburrido. Si está lloviendo. ¡Cámínalo! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Vamos aquí a Safeway. Vamos a agarrar algo de comer. Trae flojera, mi hija. Ya salimos de Safeway. Solo fuimos a agarrar algo de tomar y algo de comer. Agarré este sushi que es Crunchyroll. y pollito. ¿Qué? We're just... No. ¡Vamos! No sé si sabes. Nos tocó comer aquí en el carro. También agarramos macarones. La vainilla, pistecho, caramelo, raspberry, limón, chocolate hazel mat. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, un río. ¡Vamos! 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 Aquí salimos de calabón. Un saludo de calabón. ¡Vamos! Se ve chido Oigan, pasamos aquí al Wayfinding Point Wow, que bonito se mira So beautiful Mira hermoso Voy a acercar poquito la cámara Mira ya Ahí ya la acerqué Oh, look at that house ¿Qué? Elio, Alia y mi ajena ya encendida. Elio, Alia y mi ajena. 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 Alia y mi ajena. Alia y mi ajena. ¿En donde hay? ¿Está grabando? Alia y mi ajena. Elio, 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 Alia y mi ajena. Y extreme gana. Elio, Alia y mi ajena. Elio, Alia y mi ajena. Ya, pues ya llegamos a Tillamook, pero está empezando a llover viendo esto hoy. ¿Cómo es? No me amaba. Por ese lado, por donde va la troca esta, por ahí es donde llegamos siempre. Aquí está la luz, aquí está el cantique. Aquí nos llevaremos unos tacos. Red Apple Inn. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!